El abogado Alonso Cano refiere que las empresas deben garantizar salario a trabajadores pese a que suspendan operaciones como medida de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Esa situación real de salud y de la economía tiene otra cara, que es la cara humana. De tal forma que los empleadores que envían a sus colaboradores a su casa con el argumento de que es válido, que es proteger la salud tanto del empleador como de los colaboradores, humanamente no es conveniente ni es justo de que se le prive al trabajador de sus prestaciones laborales diciendo que deben ir a su casa y descontarle de su prestación laboral de vacaciones. Eso no es justo, eso no es legal, atenta contra la estabilidad laboral de los colaboradores, por un lado. Por otro lado, se les cercena el derecho que tienen ellos de gozar de esa estabilidad laboral y de su salud. El empleador debe ponerse en un punto, digamos, equilibrado, en donde debe sacrificar. La empresa privada aquí también tiene que sacrificar, aquí hay que ser claro y hay que ser objetivo. La empresa privada tiene que hacer su contribución a la economía. Cano indica que es crucial que el Estado suministre apoyo económico a las empresas que lo requieran ante esta pandemia. Inglaterra, Italia, Estados Unidos, El Salvador, todos los países que están siendo afectados, que son la mayoría del mundo, lo que los gobiernos están haciendo es haciendo paquetes económicos de emergencia para apoyar a las empresas, para apoyar a los empleadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están destinando partidas de dinero muy grandes para apoyar a las empresas de tal forma que tengan un respaldo que permita que ellos mantengan su ritmo económico y no vayan a la quiebra. Ahora, resumiendo, el Estado, el gobierno, el Ejecutivo tiene la obligación de suministrar apoyo económico a todas las empresas que lo requieran, que lo necesiten, porque así conviene al país. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.